La Liga regresa después de una semana de parón, un parón muy relativo, ya que muchos jugadores han tenido que recorrerse miles de kilómetros para jugar amistosos con sus selecciones, pagando en algunos casos, como el de Madrid y Barça, una factura muy cara. Es difícil para mí hablar de esto, pero creo que la organización de los dos amistosos de la España no fue tan buena, porque los jugadores han dormido tres noches en el avión, esto no es bueno. Para Ancelotti la baja de seis meses de Quedira no viene sola. Tenemos jugadores que no serán disponibles para mañana, Di María, Quedira, Marcelo, Varane, o Entrao, cinco. Por el lado blaugrana han llegado lesionados Víctor Valdés y Dani Alves, que se unen a la baja de Leo Messi. A pesar de ello el Tata pone al mal tiempo buena cara. Vuelvo a decir, no quiero quitarle la importancia que tienen, a nosotros nos falta el mejor jugador del mundo y el mejor arquero del mundo. Pero también tenemos reemplazantes muy buenos para lo que queda o para lo que viene. Sin duda el otro tema candente en la actualidad futbolística es el Balón de Oro, concretamente la ampliación del plazo de votaciones y el eterno debate Messi-Cristiano. Al respecto tanto Martino como Ancelotti lo tienen suficientemente claro. En este momento es el mejor del mundo y para todos es un ayudo muy importante de tener un jugador que está haciendo muy bien como está haciendo en este momento Cristiano. Yo pienso en el que a mí me resulta el mejor futbolista y por otra parte quiero decir que cuando fuimos a Sudáfrica voté a Messi y era el técnico de Paraguay. Y hoy estoy acá y si pudiera votar, votaría a Messi. Uno de los implicados, el madridista, no cree que su candidatura a mejor jugador del mundo sea algo fortuito de esta temporada. Yo pienso que no es solo de este año, yo tengo demostrado un nivel muy alto en los últimos años, no es por acaso, no es una coincidencia porque desde que estoy en Madrid siempre he demostrado a la gente que estoy presente. A pesar de todo el de Madeira ha reconocido que no está obsesionado con la conquista del Balón de Oro, algo que ha potenciado en este último mes las declaraciones de Josep Blatter.